Hola, ¿qué tal amigos del Capitalino? ¿Cómo están? Mi nombre es Hugo Ramos y este es el reporte de Capital Celeste con toda la información de Cruz Azul. Entramos de lleno a Capital Celeste y esta sería la posible alienación de la máquina para enfrentar a los Tigres en la jornada 8. José de Jesús Corona en la portería, Cata Domínguez y Pablo Aguilar en la central. El regreso de Juan Escobar a la banda de la derecha y Luis Abram como lateral izquierdo. En media cancha estará Charlie Rodríguez, Rafael Baca y Eric Lira en la contención. Al frente Nacho Rivero por la izquierda, Uriel Antuna por la derecha y Brian Angulo en punta. Esta posible alineación apunta a que en fase defensiva Nacho Rivero entra como carrilero y Luis Abram como un tercer defensa y así pasar a una línea de 5. Hasta aquí lo más importante de Capital Celeste. No olviden suscribirse y darle like. Reportó para el Capitalino, Hugo Ramos. ¡Gracias!